El colombiano Einer Rubio con dos victorias en su palmarés, 25 años, pero el colombiano que más crecimiento, sobre todo mental, se le ha visto en las últimas temporadas, ya lo demostró en el Giro de Italia ganando una etapa y eso también le da un aire en la camiseta. Lo que sucede y lo que le juega en contra es que el equipo Movistar seguramente va a cuidar a Henry Mass y él es una ficha clave en la montaña con toda la montaña que hay para cuidar a este, su líder. Y a menos de que Henry Mass, pues como ya es su costumbre, no logre cuajar una buena posición, la posición de Einer Rubio sin lugar a dudas será la de Gregario de lujo. Esperemos que de pronto se pueda dar la oportunidad para que él muestre sus cualidades como líder de el Movistar, pero se ve muy difícil que esa posibilidad se le dé.